Y ahora en información nacional nos trasladamos hasta la zona 1, ahí se encuentra el equipo de nuestra unidad móvil y es nuestro compañero Francisco Olmedo quien nos da su reporte. Buenas tardes Francisco. Buenas tardes y gracias por el cambio, es que el transporte urbano en la ciudad capital se podría haber afectado en los próximos días. Son varias las causas, pero si usted quiere conocer más sobre esto, vea la siguiente nota. La escasez de transporte urbano era notoria esta mañana en varias rutas de la ciudad capital. En la 18 calle y décima avenida, a pesar de la vigilancia de la policía y el ejército, no estaban funcionando todos los autobuses. Ante esta situación los usuarios tenían problemas. Una de las causas son las amenazas que persisten en contra de pilotos y ayudantes que se podrían concretar a partir del día viernes, si no se paga mil quetzales por bus. Bono denominado por ellos como el 14 de la extorsión. Por otra parte la pugna entre las dos asociaciones de transporte por el subsidio. Ante esta situación una de ellas ha anunciado también la posibilidad de un paro. Bueno y para conocer mayores datos estamos en las afueras de la Procuraduría de Derechos Humanos con Edgar Guerra. Y es que si bien es cierto, ellos llevan sus estadísticas. Quiero darles a conocer, esto es muy importante, cuáles son las rutas más castigadas por extorsiones. En este caso es la 203, la 40R, la 40R, la 96, la 729, 21, 22, son las rutas más castigadas en este sentido y sobre todo con hechos de violencia. Pero Edgar, muy puntualmente, ¿hay involucrados pilotos, ayudantes, autobuses de buses en las extorsiones? Pues hay información incluso de los mismos transportistas que le han dado al mismo Ministerio Público y al Ministerio de Gobernanza que hay transportistas incluso metidos en estas redes de extorsión y de sicariato. Caso concreto es, por ejemplo, Ciudad Quetzal, en donde hay ese tipo de temas. En Amatitlán también hay dos empresas que tienen pugna por ese tipo de temas y se supone, o está la presunción de que hay metidos también transportistas, también ayudantes de transporte y pilotos de transporte colectivo. Gracias por la información, hay que tomar esta situación en cuenta. Recordemos el pago del bono 14, la gente se moviliza en autobuses, es ser afectada. Es la información que tengo, regreso con ustedes allá al estudio. Muchísimas gracias, Francisco, ya usted lo ha oído, hay escasez de transporte ante la inseguridad. Nos vemos con Luis, quien nos tiene más información.